Seguimos aquí en BTV Noticias en el marco del Festival Internacional de Artes Escénicas. Portugal como país invitado presenta cuatro obras de teatro. Una de ellas es Portugal no es un país pequeño sobre el pasado de ese país cuando fue un gran imperio. La dictadura fascista que tuvo Portugal, la más larga de Europa, siempre inculcó que la ocupación fue generosa con los locatarios. Eso ha sido un slogan de la dictadura fascista portuguesa, que Portugal no era un país pequeño y había un mapa de Portugal con todas las colonias que Portugal tenía en aquel momento. Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cap Verde. Ese mapa se ponía encima del mapa europeo para mostrar que Portugal tenía el mismo tamaño que Francia, Alemania, Italia, esos países así. Y en este espectáculo, en esta obra, lo que queremos hacer es pensar nuestra historia colonial. ¿Qué hay ahí que no sabemos? ¿Qué hay de nuestra historia, de nuestro pasado que no queremos saber? La familia del actor André Amalio vivió en Mozambique y vio de cerca cómo fue el vínculo entre los portugueses y los africanos y prefirieron callar, como la mayoría de la sociedad portuguesa. La miña generación quiere hablar, quiere conocer, quiere saber qué ha pasado. Quiere sanar. Quiere sanar, quiere entender lo pasado. Y yo pienso que nosotros hacemos parte de un movimiento que hay en los artistas portugueses, que queremos saber de facto qué aconteceu con la dictadura fascista, qué aconteceu en el colonialismo portugués y por qué se ha pasado. Qué crímenes cometeron nuestros padres. Queremos saber. Se trata de un teatro documental con actuación, proyección en una gran pantalla de testimonios de personas reales que padecieron la ocupación portuguesa y todo dicho con humor. Hay también música en vivo. Música que vamos a cantar tiene músicas que vienen de la guerra, de cartas que eran escritas por soldados a sus novias y hacemos música con estas cartas. La obra se presenta en la sala Hugo Balso del Auditorio del Sodre y las entradas se pueden adquirir por Ticantel o en la boletería de la sala. A procura de una gota de agua, bebiendo las sus palabras.